En esos tiempos de pandemia, las buenas noticias llegaron para la comunidad de Quebrada Bonita en Changina de Buenos Aires de Punta Arenas, ya que inauguraron un puente. Se trata de una estructura de aproximadamente 13 metros de largo sobre la Quebrada Bonita, que conecta alrededor de 10 comunidades entre los cantones de Buenos Aires y Cotobrus. Casi que no tengo palabras para expresarlo, más que en Changina tenemos varias quebradas con urgencia de puentes y ver ya un puente y otros que se han hecho logrados es algo como un sueño. Ver en las condiciones que está ese puente y ver esto, un puente que yo considero que es un puentesazo, como les decía más antes, no conozco mucho de ingeniería, pero yo creo que es un gran puente, es una alegría, una alegría muy grande y no solo de parte mía, sino hablo en nombre de todos mis compañeros de la Asociación de Desarrollo, que gracias a Dios trabajamos muy unidos. Yo tengo mucho apoyo de parte de ellos y ellos están súper felices también. Muy contenta de ver esa obra terminada, ya una obra hecha realidad. Después de esos cuatro años que fungí como la síndica del distrito, ahorita estoy descansando, pero contenta de estar hoy aquí con mi nuevo compañero, con Nelson, que es el que está en mi lugar. Y sé que esta obra, que es para beneficio no solo de la comunidad de La Bonita, sino para todo el distrito en general, también como esta, van a venir muchas más, porque hoy por hoy Nelson está demostrando ser una persona con un espíritu de lucha para poder lograr todo lo que el distrito de Changra se merece. Esta obra tuvo un valor aproximado a los 60 millones de colones y fue construida con fondos municipales y con la ayuda de los vecinos de la localidad. Esto es una obra construida con la municipalidad y con la ayuda de la comunidad. El valor anda aproximadamente de 40 millones, el aporte municipal, y el aporte de la comunidad anda alrededor de los 20 millones. Entonces ese puente vale unos 60 millones de colones aproximadamente. Es un puente de 12 metros de una vía. Hablando del tema de este puente de infraestructura en Quebradorita de Changina, es un puente que lo planificamos el año pasado por una situación de emergencia que se dio con el puente que está en la vía, que comunica a Changina con Las Cruces y el límite cantonal con Cotobrus. El puente presentó una situación de emergencia, por lo tanto, pues, tanto el consejo de distrito, la síndica, doña Giselle, con la parte técnica del departamento de infraestructura vial y la Junta Vial tomó la decisión de incorporarle recursos y hacerlo con personal municipal. Estoy sumamente agradecido. Me siento muy contento y orgulloso del trabajo que han hecho los compañeros de la municipalidad en este puente, el cual es un puente que, si nosotros lo hubiéramos contratado, nos sale alrededor casi de 100 millones de colones. Y con obra y con apoyo de la comunidad, más la municipalidad, nos sale casi a la mitad de lo que costaría este puente. Me parece que también la construcción fue en tiempo récord, cuatro meses, está listo. Y eso nos hace sentir que las cosas sí se pueden cuando hay motivación, cuando hay ganas de trabajar. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante estos cuatro años. A la acta de apertura participaron autoridades como el alcalde José Rojas, la vicealcaldesa Carol Zapata, representantes de la Junta Vial cantonal, funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial, los miembros de la Asociación de Desarrollo de Changuina, el síndico Nelson Salazar y habitantes de la zona.